hola buenas buenos días bueno hoy es 1 de mayo del año 2020 y yo hago este vídeo básicamente para mis seguidores que tengo en las redes sociales y bueno también en youtube mi nombre es miguel aunque utilizo el bueno en las redes sociales utilizo también en mi blog y tal utilizo el bueno pues el utilizo como nick name gonzo blogger muchos de vosotros o algunos de vosotros de los que están en este canal probablemente me bueno me seguís especialmente por todos los vídeos que grabé cuando yo estuve en dones allá entre el año 2016 verdad y el 2018 previamente pues también trabajando estuve trabajando en dones en la universidad nacional técnica de no es y además previamente estuve durante más de 10 años también trabajando como 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 profe de hecho en lituania y la verdad que he estado moviéndome un poco por el mundo no dando incluso pues con clases no a través de distintos programas de movilidad para el profesorado pues por distintos países y bueno en fin entonces bueno yo la verdad se viene envolvido aquí a españa del año 2018 y actualmente pues soy también el profe no o sea estoy grabando mi tesis doctoral sobre el conflicto ucraniano que viví en primera persona y además donde bueno mi tesis está dirigida por un por un profesor británico de la universidad de ken y bueno viene aquí a españa entre otras cosas para arreglar la documentación papeles y tal y un corte trabajo no aquí como como profe ahora soy de un profe instituto de de ciclos y tal y bueno con la intención evidentemente digamos que mis raíces las tengo he puesto digamos raíces en otro sitio pero me ha pillado esto estos días aquí bueno de hecho yo llevo ya dos meses casi confinado aquí cerrado en pues aquí no en esta ciudad en esta casa de una ciudad del extrarradio de barcelona y entonces claro yo la verdad he intentado un poco evitar hacer vídeos o implicarme mucho en este en esta situación no porque ya tuve bastante con digamos con la guerra en el donbass y también con la situación que viví en lituania no pero amigos míos me han contactado y me han comentado de bueno a ver si puedo hacer un vídeo explicando cómo entiendo yo el tema cuál es mi análisis de la situación que estamos viviendo aquí en españa y en parte del mundo no todos los países sino en algunos países claro se trata de una situación que aquí en españa es bastante yo que estoy sorprendido no porque de hecho nos encontramos pues en una en un régimen en un régimen de tipo casi totalitario esto es una es una dictadura sanitaria no que por cierto históricamente ha habido dictaduras sanitarias en el pasado por ejemplo hubo una eso hay que hay que buscar buscarlo google no dictadura sanitaria y entonces veis por ejemplo lo que ocurrió en los años 20 no en méxico y ahí pues se implantó una dictadura de tipo sanitario claro el tema de base no aquí es más yo tal como lo entiendo yo es el llamado virus no este virus que parece ser que es una pandemia mundial y que está esto va a matar a todos o va a matar a todos nuestros ancianos y que va a provocar pues una especie de acatombe y que estamos aquí todos los poderes públicos no están trabajando durísimo para luchar contra este virus para eso se han eliminado todos los derechos no todos los derechos y libertades públicas garantizados por la constitución y se ha impuesto un régimen de tipo casi dictatorial y llevando al país pues a la ruina económica esta es la un poco la política seguida no hasta ahora por el gobierno además que yo os digo desde el principio que es una persona de izquierda y no tengo nada que ver con la extrema derecha no sólo eso sino que yo mi padre era comunista y yo pues de alguna manera me considero una persona vinculada y utilizo pues todavía no según un marco de análisis de tipo marxiano o marxista bueno yo sólo quiero dar unos datos los datos de tipo médico médico o sea y científico los pongo abajo yo no soy un médico pero para tomar decisiones que tienen que afectan a la salud no sólo deben tenerse en cuenta factores de tipo médico de hecho si acudís no a la definición de salud de la organización mundial de la salud cuando hablamos de salud es un concepto amplio amplio donde se incluye pues la evidentemente la integridad o la salud física pero pero también dentro de ese concepto está también la pues el tema emocional y de relaciones sociales no o sea y por tanto una persona que no tiene relaciones sociales que está estresada pues que vive en condiciones económicas que son difíciles tienen menos salud que otra que no se encuentra en esta situación pero bueno ya os digo que existen muchos científicos médicos epidemiólogos virólogos que no lo vais a ver en televisión pero que en el mundo vamos que han emitido sus informes y sus estudios y que los veis abajo abajo vais a ver allá pues un listado de científicos y de médicos que dicen que bueno existe este virus pero que este virus no tiene una trascendencia tan importante no como para adoptar este tipo de medidas quiero introducir aquí algunos análisis también voy a utilizar un análisis porque lo vais a encontrar son informaciones que se pueden son objetivas y que se pueden encontrar por ejemplo de la gripe de hong kong que no fue se llama así no pues tuvo su origen el año 1968 1969 bueno de acuerdo con la enciclopedia británica pues murieron hay distintas estimaciones pero sobre los entre 1 1 y 4 millones de personas murieron en el mundo como consecuencia de la gripe de esta llamada gripe de hong kong que bueno estamos hablando del año 1968 el mayo francés en la revolución es en europa verdad con la protesta en la calle y verdad y en el año 1969 o sea gustó con los hippies y tal y mi gente se tocaba ya verdad en gustó y la gente se moría se moría de ciertamente se moría más que ahora se moría a través de un proceso de un virus que era muy similar al coronavirus que nos encontramos actualmente pero con una tasa de mortalidad muy superior muy superior a la que tenemos actualmente estamos hablando de un precedente que en el año 1968 69 bueno es contemporáneo no hace falta retroceder verdad al año 1918 era con la llamada o mal llamada gripe española que aquí hay estimaciones muy diversas donde murieron 50 60 millones de personas y estamos hablando de la época de la revolución rusa de los sindicatos en la calle hoy es 1 de mayo aquí no están los sindicatos de los sindicatos los sindicatos tenían que estar en la calle luchando por los derechos de los trabajadores y por las libertades civiles y por las libertades y los derechos civiles qué es lo que está ocurriendo bueno tenemos informes que dejo abajo e incluido aquí además el tema de la de la gripe de hong kong y de la gripe de las gripes anteriores que no supusieron no se adoptaron medidas como las que se están adoptando ahora que están llevando a nuestro país a la ruina moral y económica y luego aquí vamos a ver y esto cómo hemos llegado a esta situación bueno esta situación de hecho nos encontramos ante un proceso de una enfermedad de tipo sociogénico o sea es una enfermedad de tipo sociogénico es y esto está basada está basado más en la percepción que tiene la gente de la enfermedad que en la enfermedad en sí mismo o sea el concepto de enfermedad sociogénica ha sido estudiado desde la psiquiatría y también desde algunos científicos están vinculados al mundo de la psicología social y entonces básicamente si existe ciertamente una gripe pero esta gripe ha sido de alguna manera aquí los corporate media los medios de comunicación han tenido un papel muy importante para digamos crear esta atmósfera de pánico verdad entre la población dando o haciendo entender que esto es prácticamente el armagedón cuando objetivamente la mayoría de gente incluso aquellos que que son más digamos yo los llamo coronavíricos o covivianos no incluso los miembros del que son más covivianos que apoyan más a éste a éste que creen que este virus es una especie de satán no que va a eliminarnos a todos y a todos nuestros mayores y encima nos llaman insolidarios aquellos que cuestionamos esta esta verdad resulta que bueno esto lo vamos a es una enfermedad de tipo como he dicho sociogénica o sea y de alguna manera donde los medios de comunicación y también determinados instituciones globalistas han tenido un papel muy importante para crear esta atmósfera de pánico resulta que los datos objetivos los datos objetivos históricos comparando esta esta denominada pandemia con pandemias anteriores pues ponen al coronavirus como bueno pues eso es una enfermedad que la verdad bueno es un virus que mata gente pero en una tiene una mortalidad muy inferior a gripes anteriores en relación a los números bueno hay todo tipo de sorprendente no porque no sé si aquí en españa el baile de números es constante la metodología para hacer recuento de muertos ha cambiado varias veces y bueno algunas algunos podemos llegar a cuestionar incluso qué tipo de metodología se está utilizando yo quiero decir esto lo vamos a interpretar por tanto es una enfermedad sociogénica donde los medios de comunicación han tenido un papel muy importante pero además bueno podemos hacer también aquí la referencia para entenderlo mejor al denominado esto viene de la sociología verdad al teorema de tomás el teorema de william isaac tomás esto es bueno es un sociólogo no es uno de los uno de los referentes vale que él lo que viene a decir es que si las personas definen las situaciones como reales estas son reales en sus consecuencias este es el teorema de tomás o sea por un lado está la realidad y por otro está la interpretación de la realidad que hacen las personas entonces claro hay una diferencia entre realidad percibida e interpretada por las personas y lo que es la realidad en sí y eso es justamente lo que está ocurriendo esto es ha habido procesos y procesos similares a los que vivimos actuales donde ha sido la percepción de la realidad lo que ha llevado a ser a adoptar medidas que son realmente irracionales como pueden podemos vamos a acudir a algunos ejemplos históricos si queréis por ejemplo aquí lo vimos en la época de torquemada no torquemada también se creó una atmósfera muy similar a la que vivimos ahora había una dictadura un dominio ideológico la narrativa los medios de comunicación en aquel momento están en manos de la iglesia era la iglesia en sí no o sea sus curas sus predicadores verdad entonces ellos pues el discurso dominante era ese no vamos a luchar contra el mal no entonces pues el torquemada y en la época de torquemada todo lo que es la sociedad española pues también se metió introdujo en una se creó una atmósfera muy similar de lucha contra el mal de lucha contra contra satán verdad y pues los vecinos no pues se dedicaban a pues a acusar no a los a pues al vecino de brujería no y aquellos a aquellos señores aquellos españoles bueno aquellos ciudadanos esas personas estaban convencidos de que estaban haciendo un bien no y que estaban realmente luchando contra algo que no que no que no existía o sea muchos se calcula incluso hay algún estudio sobre que aquí en españa se mataron a murieron no fueron asesinar digamos un millón de personas acusadas de brujería esto es una enfermedad sociogénica la brujería era la percepción que tenía la sociedad sobre sobre eso y que eso había sido de alguna manera creado por pues eso por no sólo torquemada sino la iglesia católica en sí actualmente voy a explicar otra experiencia que tuve yo en lituania y que esta experiencia digamos que me ha vacunado me ha vacunado contra 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 el coronavirus no sea yo estoy vacunado contra el coronavirus yo personalmente porque como yo entiendo que es una enfermedad sociogénica y eso lo vio en lituania del año 2013 desde el año 2013 hasta el año 2016 que es cuando me fui de lituania y me fui al donbass me acuerdo no es muy interesante no como los medios de comunicación los medios de comunicación empezaron a hacer una campaña brutal todos los días todos los días 24 horas casi diciendo que bueno lituania estaba invadida por los pequeños hombres verdes ellos lo decían así salió acá es muy cólica y entonces se creó una atmósfera de pánico y de paranoia una paranoia basada en esto en esa percepción que tenía la la sociedad sobre un peligro inminente en un peligro que era bueno en los hombres verdes que era una red de conspiradores que estaban dentro del país de acuerdo con los expertos habían expertos salen en la televisión y había profesores que en sus análisis en los medios de comunicación diciendo que lituania estaba invadida por los hombres verdes que trabajaban para el kremlin no entonces pues se generó esta 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 situación que era bueno los medios de comunicación fueron capaces de crear esta atmósfera de paranoia no y entonces pues los vecinos se empezaron a denunciarse entre unos a otros se creó una especie de gestapo cibernética o online que miraban a ver lo que escribían lo que escribía el vecino y que pusiese en cualquier persona que cuestionase la pues eso el discurso oficial no pues era considerado un sospechoso de ser de colaborar con los pequeños hombres verdes evidentemente los pequeños hombres verdes nunca llegaron nunca aparecieron no estaban allá me acuerdo incluso que se hubo despliegue del ejército y de la policía y que los iban allá a la universidad donde yo trabajaba o también a los institutos verdad y ya daban allá pues una especie de elección de clase para un poco cómo defenderse contra los pequeños hombres verdes que estaban dentro de lituania esto es una situación muy similar tiene ciertos paralelismos con los que vivimos ahora en una masiva campaña de propaganda controlada por el gobierno y cuestionando además eliminando las libertades evidentemente incluso promoviendo la censura lo que a mí más bueno por tanto no es que es la primera vez que nos encontramos ya del mundo ya nosotros como somos parte del mundo a asia han asistido situaciones muy similares no os voy a decir que el tema científico y de doctores y tal abajo el cogeis que lo miráis abajo son gente con diplomas de médico de biólogo de especialista es que esto desafortunadamente no lo vais a ver en los medios de comunicación controlados por la junta esta que tenemos la junta coronavírica como lo llamo como la llamo yo no una junta coronavírica que ha eliminado pues cualquier tipo de disenso digamos aquí se produce además el tema de introducir además un concepto claro uno me puede decir oye y esto y esto como como justificas tú que muchos países han adoptado esto bueno muchos países hay algunos que no y aquí siempre produce algo que me da cuenta que le produce una especie de de choque no el choque cuando alguien hace referencia por ejemplo al caso sueco o bielorruso son son países de la unión europea bueno el caso sueco cuando la experiencia que tengo yo de relacionándome con covidianos no es que cuando me relaciono con covidianos de este que incluso actúan prácticamente como prácticamente miembros de una secta no ellos creen en esto no están convencidos de esto cuando todos con covidianos y les expones el caso sueco pues lo primero que te hacen es lo rechazan y además se quedan como buscan cualquier tipo de justificación para que de alguna manera justifique que nosotros estemos encerrados y que los suecos estén allá libre viviendo cerveza en los bares esto se le llama en psiquiatría se llama disonancia cognitiva eso es lo que entonces está los covidianos cuando hacemos referencia a lo que ocurre en suecia pues ellos buscan argumentos para justificar lo que es injustificable e intenta racionalizar lo que no es racional esto se llama disonancia cognitiva no y entonces hay un autor que me gusta mucho que es el fanón aunque es un médico psiquiatra no y que pues es un trato de este tema no y es una referencia no luego también aquí quiero traer el tema de la como lo conceptualizó o sea como explico yo como yo explico el hecho de que se hayan adoptado medidas de este tipo no aquí en españa y en algunos países no bueno esto es claro aquí hay todo tipo de teorías no y algunas son bueno podríamos incluirlas dentro de lo que sería la consparanoia pero a mí yo como soy una persona que pero me considero una persona con alguna experiencia no por personal y además con cierta formación no pues y bueno y voy a utilizar un marco marxista o sea que es lo que más o menos me me sirve para hacer estos más y considera esa marzo o un consparanoico no pues puede ser que lo sea pero bueno es uno de los padres verdad de la de la cultura digamos de la sociología moderna y también de bueno tiene influencia también en la economía verdad y aquí utilizo el concepto de david harvey no que es un que es un autor británico muy citado muy de esta de ese segmento o sector pequeño pero influyente no de académicos de inspiración marxiana o marxista no que él tiene el concepto de acumulación por disposición o sea lo que hace en harvey escoge el concepto de crisis de acumulación no sé si la crisis acumulación que están estudiadas por marx y también rosa luxemburg y eso lo readapta al capitalismo actual el capitalismo a partir de los años 70 que sufre un proceso de finalización finalización y por tanto qué significa eso eso ha ido aumentando el proceso tal como lo estudia harvey actualmente digamos que el capitalismo real la economía real ya casi importa menos que lo que es la economía financiera entonces se ha producido un desplazamiento de lo que sería la economía real hacia la un modelo de economía financiera la financiación de la economía y por tanto la financiación de la economía también implica otra cosa implica una concentración cada del poder en cada vez menos menos gente cada vez menos gente que es la élite financiera y que muchas de ellas están vinculados al complejo militar financiero o sea que es el bueno las crisis cíclicas que tiene el capitalismo ya sabéis que se resuelven a través de guerras a través de guerras y bueno y a través bueno harvey descubre además que en el capitalismo financia financiado como en el que vivimos actualmente las crisis se generan o sea quiere decir que están generadas por centros de poder entonces pues por ejemplo la crisis del año 2008 es una crisis artificial que fue creada fue creada un poco como pues pues eso para producir una digamos un proceso de canalización de recursos de obtención o de succión vamos a utilizar este concepto de succión de riqueza desde las clases medias clases bajas clases medias hacia hacia lo que sería pues el capital financiero o sea hacia los centros de poder hacia la élite entonces bueno pues el el capitalismo sufre este este proceso actualmente no de falta de falta de hay un proceso de caída de en en la tasa de acumulación para el capital y lo que hace es pues provocar crisis esta es una crisis que le ha venido bien evidentemente a los más bueno aquí se habla toda hay una serie de teorías sobre la implicación de george soros esto es siempre es circunstancial verdad y de la de la banca y de y de los poderes financieros internacionales en la generación de esta crisis que supone la ruina la ruina de clase media no y como ocurrió por ejemplo en el año 2008 incluso muchos norteamericanos por ejemplo perdieron su hogar verdad en su casa porque no pudieron pagar las 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 hipotecas y eso al final pues acabó financiando acabó produciendo más deuda más deuda supone más deuda el que luego hay que pagar evidentemente y un endeudamiento de las familias verdad de la clase media y esto pues supuso al final pues un enriquecimiento de esa pequeña minoría que es la que esto es un no es un análisis de tipo consparanoico es un análisis bastante acertado basado en una teoría una teoría de tipo de tipo marxiano o marxista no que es la que estoy utilizando o sea independientemente de cómo se haya originado y cuál es el centro de bueno hay todo tipo de teorías aquí pero hay una explicación de tipo económico que nos pueda que nos puede entender que esto es una crisis generada que el coronavirus es una excusa para esto para generar esta crisis y que y que bueno pues esto va a suponer la ruina de las clases medias españolas verdad una mayor endeudamiento una bajada del denominado desmantelamiento total del estado de bienestar de lo que teníamos claro hagamos un análisis coste-beneficio bueno esto es un reporte es un reporte de naciones unidas que habla de que el coronavirus lo que es esta crisis va a generar 120 millones de muertos sí pero no por la enfermedad sino por el hambre entonces digamos que aquellas medidas que se han ido adoptando en los países centrales son países del capitalismo desarrollado aquí incluyo china yo también considero a china es un país que forma parte del sistema capitalista financiar izado además pues esto lo que va a originar son 120 millones de vuelo con un reporte lo dejo abajo de naciones unidas o sea hagamos un análisis coste-beneficio merece la pena ha merecido la pena merece la pena llevar al país a la ruina y generar 120 millones de muertos con que morirán por hambre para salvar a bueno si es salvar a alguien algunos algunos miles de personas hemos salvado salvar vidas yo además siempre poco en duda cuando veo los grandes medios de comunicación hablan de salvar vidas salvar vidas yo sólo lo he escuchado antes muchas veces lo he escuchado me vuelvo en las en la guerra de irak no estaban las armas de destrucción masivas las famosas armas de destrucción masivas oye la gente creía en esto creía que existían esto porque los medios de comunicación la propaganda masiva de los medios de comunicación nos llevo a creer esto por tanto esta es mi conceptualización del de la crisis esta del coronavirus hay un digamos una fuerza detrás que eso hay razones de tipo económico luego hay uno me puede decir es que la oms o la organización mundial de la salud bueno son allí bueno la organización de quien hay detrás de la organización mundial de la salud quienes son esos señores que hay allí porque no investigamos porque no buscamos información a quien financia quien financia la organización mundial de la salud no nos encontramos ante ser no vivimos en un mundo de seres angelicales existe algo que se llama lucha de clases por cierto este libro lo recomiendo es un libro bastante nuevo de clases de manuel este es un famoso profesor francés es un libro de la no está traducido al español pero aquí hace un análisis muy importante del proceso de degradación de la educación del sistema educativo francés y a nivel mundial a partir de los años básicamente el años 90 hay un proceso de degradación y esto tiene cierta influencia en la capacidad de la nueva generación para hacer análisis crítico hacer un análisis crítico y de la realidad según el profesor tot lo que está generando las universidades actualmente son bueno son meritócratas o sea básicamente gente se va a la universidad para obtener diploma con el objetivo de vas acumulando diplomas vas acumulando diplomas verdad con el objetivo este de acumular diplomas y luego para ascender en la escala social esto es un poco el objetivo independientemente de que es como dice el profesor tot los diplomas no favorecen actualmente el sistema educativo el desarrollo de la inteligencia esto es un libro que yo recomiendo el profesor tot y que habla de la degradación del pensamiento crítico que es el que debería ser formar parte del esencial de la formación de cualquier persona yo me dedico a la formación desde hace ya pues 15 años y el razonamiento crítico es fundamental hay que desarrollarlo esto hay que desarrollarlo entre los estudiantes bueno y esto es lo que yo al menos en mis clases siempre dentro de mis posibilidades he intentado hacer claro los llamados aquí utilizo un concepto que lo tomo de gran chip verdad que es el tema de los intelectuales orgánicos del poder que aquí incluyo también incluiría pues a pues eso a profesores verdad que aparecen en la televisión y que justifican cualquier tipo de medidas o sea sorprendente encuentras profesores y temas intelectuales verdad que apuestan apuestan por eliminar todo lo que son los derechos civiles para pues eso para luchar contra la pandemia una pandemia que bueno sabéis que supongo que sabéis si no lo explico yo el concepto de pandemia cambió en el año 2009 de acuerdo con ese concepto con el concepto anterior de pandemia el coronavirus actual no sería una pandemia pero hubo un cambio buscarlo hacer el esfuerzo de buscarlo buscar esa información los intelectuales aquí y aquí incluyo también a la prensa forman parte de esta como dice el concepto de ganchi de los intelectuales orgánicos del poder que justifica pues lo que es lo que es de hecho injustificable que es injustificable que estemos encerrados aquí y que lleguemos pues dos meses sin salir y además bueno pues llevando a este país a la ruina bueno voy a dejarlo aquí voy a intentar hacer más vídeos verdad pero lo voy a dejar aquí porque no quieres me está saliendo bastante largo y quiero hacer un vídeo vídeos cortos y bueno pues me llamo miguel hoy es uno de mayo y espero que todos estéis bien verdad sobre todo y os llamo pues a las manifestaciones que a las concentraciones que habrá cada sábado a las ocho y media delante de los ayuntamientos hay una plataforma que nosotros pues estamos para eso vale os llamo a esas a esas manifestaciones a esas concentraciones pacíficas delante de los ayuntamientos a las ocho y media de la tarde todas las tardes todas las tardes sábados todos los sábados hasta que acabe esta situación los ciudadanos de cualquier ideología de cualquier orientación política de cualquier vamos a despolitizar esto lo que vamos a vamos a recuperar la calle vamos a recuperar no la nueva normalidad sino vamos a recuperar la normalidad esto es lo que vamos a recuperar el objetivo de las protestas que se han organizado están organizando en los medios sociales es que todos los sábados vamos a salir pacíficamente vamos a ir a dar nuestro paseo porque estamos autorizados a dar un paseo verdad y nos vamos a concentrar delante del ayuntamiento con esta pancartita nosotros pidiendo que se pare ya este régimen el régimen coronavílico o el covidiano y que bueno pues y que vamos a volver a la normalidad porque la nueva normalidad es algo que incluso tiene resonancia de tipo orgullana son las nuevas normalidad con el control social con la eliminación de derechos esa no es la nueva normalidad que nosotros queremos nosotros queremos recuperar la normalidad y lo vamos a hacer solo si somos capaces de salir a la calle de manera civilizada de manera seria como ciudadanos responsables como ciudadanos adultos es lo que somos y además esto lo basamos incluso en estudios científicos los que encontréis abajo no pasa nada no os vais a morir no va a haber la hecatombe ¿vale? el coronavirus es algo que no vamos a poder evitar va a formar parte de nosotros mismos como cualquier gripe o como la malaria por ejemplo y bueno pues nosotros lo que vamos a es aprender a convivir con esto pero sin miedo el miedo es un es un instrumento un instrumento de control de control social y hemos hemos yo tengo que realmente me dan casi vergüenza cuando veo los medios de comunicación los periodistas que salen ¿verdad? en los grandes medios de aquí nacionales aquí metiendo miedo son unos asustacontrol respetos unos asustaviejas unos asustaviejas es lo que tenemos más que periodistas tenemos pues esto asustaviejas ¿no? y claro obedecen un poco pues las instrucciones que le vienen de arriba y además bueno a cambio de un salario esta gente no lo hacen sin dinero ¿verdad? a mi no me paga nadie nunca lo he hecho no hago las cosas por dinero creo que cuando me fui por ejemplo al Donbass a hacer un reportaje sobre lo que estaba pasando allí y en la guerra bueno vi la diferencia que había ¿verdad? entre lo que decían los medios de comunicación occidentales y lo que estaba ocurriendo allá ¿vale? entonces pues eso de alguna manera me vacunó ¿no? me vacunó contra los asustaviejas ¿no? y contra los mentirosos ¿no? la gente que cuenta mentiras en la televisión ¿vale? y bueno pues me despido de todos vosotros y nos vemos en otro vídeo recordad todos los sábados mañana será 2 de mayo a las 8 y media nos vemos en los de los ayuntamientos para pedir la libertad y el retorno a la normalidad la nueva normalidad no la queremos gracias por seguirme gracias gracias